Señor, seré el Señor tan formal El amor Señor No quiero seguir sufriendo No quiero seguir llorando Por favor, partenos Ayúdame Viviré en esta maldura Por haberme alejado Pero comienzo a alabarte Y a la vez a aclamarte Diciendo, viví la vida vacía No quiero seguir así Oh no Lléname de ti, Señor Lléname, lléname de ti Viviré en la vida vacía No quiero seguir así Oh no Lléname de ti, Señor Lléname, lléname de ti Ahora que estoy a tu lado, Señor Siento tu Espíritu Santo Y comienzo a alabarte Lléname de ti, Señor Lléname, lléname de ti El diablo se va Todo demonio El diablo se va Todo demonio Todo demonio El diablo se va Mientras comienzo a bajar la unción Y Dios transforma mi corazón Lléname, lléname de ti Lléname, lléname de ti, Señor Lléname de ti, Señor Lléname, lléname de ti Porque a veces cantamos A veces predicamos A veces vamos a milagros y prodigios Pero hay un vacío grande en nuestra alma El vacío que la fama nos llena El vacío que el reconocimiento de hombre nos llena Pero el Espíritu Santo cuando desciende Llega el alma Y en el corazón Lléname de ti Vivo en la vida vacía No quiero seguir así Oh, lléname de ti, Señor Lléname de ti Escucha bien, pueblo Alábales que él vive Alábales que él vive Alábales que él vive Para que no lo sientas Porque mi Cristo vive Mi Cristo vive Mi Cristo vive Mi Cristo vive Dentro de mí Y no lo siento aquí Y no debo por ni que vive Porque mi Cristo vive 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 Él resucitó Alábales que él vive Alábales que él vive Señor, yo te alabo Porque en el nodo seragoso Tú me levantaste Yo recuerdo cuando tú me levantaste De donde tú me sacaste Por eso es que te alabo Porque dice en tu palabra Que todo lo que te pides Alaba a Jehová Porque tú has visto Que hay una alabanza viva El alabanza viva Te has perdido La que donde no alaban a Dios Dios no puede mirar Que donde no alaban a Dios La presencia no puede moverte Con libertad Así que mueve el Señor Ponte a pie Y comienza a morir Comienza al amar Al que vive Comienza al amar Al que vive Comienza al amar Al que vive Comienza al amar La que donde no alaban a Dios el pueblo me ayuda a cantar, yo voy a decirle, lléname de ti, yo voy a decir, lléname de ti también, amén, cuando diga lléname de ti, yo te voy a repetir las mismas frases que fue que yo la canto, pero no voy a cantar porque yo digo cántala, usted la va a cantar porque usted desea ser lleno del poder de Dios, hemos venido aquí a lavar y unificar el nombre del Señor, no hemos venido aquí a pasar el rato, no hemos venido aquí a escuchar música, a escuchar mensajes, sino a lavar al que vive, que todo Puerto Rico sepa que el pueblo de Dios todavía está encendido en la llama. A lavar al que vive, a lavar al que vive, lléname de ti, Señor lléname de ti. Lléname de ti, lléname de ti. Señor, yo dicen que lo llena de tu poder, así me propetizo como lejos de tu poder, Espíritu Santo de Dios, sopla de los cuatro en la mano abierta, adéntate el corazón, adéntate el pensamiento, arraiga todo lo que no provenga de ti, va a desciende ahora en el nombre de Jesús. Dos, cinco, por el que viene la presencia de Dios, cuatro, desciende el Espíritu de Dios, tres, comienza a sentir la brisa, dos, está sofrendo poco a poco, uno, está llegando por completo, suelo, suelo, presencia del sentido, la unción está aquí, y la unción está aquí, siente la brisa del Espíritu, como es otra sobre ti, oh, la unción está sobre ti, oh, la unción está sobre ti, siente la brisa. Sí. Oh, la unión está sobre ti, llena de verdad, no quiero seguir así, oh, no, lléname de ti, señor, lléname, señor, de ti. Oh, porque sin ti no soy nada, No soy nada sutil, pero tú sin mí sigues siendo Dios Porque te alabe yo o no te alabe tú sigues siendo Dios Porque te alabe o no te alabe tú sigues siendo Dios Aunque sea el fiel sigue siendo Dios Aunque el hombre te falle tú sigues siendo Dios